y bueno esta ayudantía 5 que es lo que hicimos vamos a hacer de esta ayudantía 5 solamente la ecuación de la demanda porque lo demás es lentamente mecánico ustedes tienen que ver la ayudantía número 1 2 y 3 una vez ustedes vean esa ayudantía van a poder entender cómo resolver cualquier tipo de problema mientras tanto no así que vean la ayudantía para sacar lo que es impuestos, subsidios y demás y punto de equilibrio igual, es lo más importante lo más complicado del examen es sacar la ecuación de la demanda así que este fue el modelo del semestre 1-2019 del grupo INO ¿qué es lo que hago acá? ya lo copié debo siempre leer el enunciado y tratar de interpretar así que veamos que es la parte acá me dice lo siguiente integración 19 se acerca el día de la integración para carrera ingeniería industrial y se tiene planeado la participación de todos los estudiantes, se asignó a los alumnos de economía general tiene SIE en grupo I un estudio de mercado para conocer el comportamiento del mismo se limitó el estudio a través de la siguiente lista de estudiantes y tengo acá la lista de estudiantes como pueden ver en cualquier examen siempre les da lo que es una pequeña introducción para que ustedes puedan introducir al tema pero acá por el momento no es nada importante no saco ningún dato de oferta ni demanda entonces lo que hago acá es copiar esta parte de acá lo voy a poner en la parte que se encuentra acá y ahora voy a empezar a leer e interpretar el problema y sacar datos de la demanda ¿por qué la demanda? porque acá me dice una tabla de rangos si me da la tabla de rangos automáticamente ¿qué es lo que yo digo? yo digo que esta va a ser lo que es la oferta y por lo tanto todo esto acá es demanda entonces lo que hacemos acá es lo siguiente copia acá la tabla de estudiantes y la denunciada así que voy a empezar me dice para un estudio sobre el plato de comida tradicional que pedí se tiene la siguiente condición para todos los varones de calidad me dice claramente para todos los varones de calidad coloquemos el color amarillo y para todas las mujeres de investigación operativa coloquemos el color verde y el 60-40% 60-40% acá 60-40% de mujeres y hombres respectivamente de operaciones unitarias entonces coloquemos esto en color plomo como pueden ver ¿qué me dice acá? me dice el 60 muy bien el porcentaje 60 le hace el color rojo y 40% le hace el color azul ¿a qué hace referencia esto? hace referencia al 60% ¿de qué va a ser? de las mujeres coloco esto en color rojo y el 40% ¿de qué va a ser? de los hombres ¿no? esto coloco en color rojo para que se vea color azul ¿no? aparte me dice ¿de qué materia? sí me dice de la materia operaciones unitarias ¿no? esto lo hago un poco más grueso y bueno tengo esta parte denunciada ¿se propone un precio ¿de cuánto? un precio de 15 bolivianos entonces para esta cantidad ¿el precio de cuánto va a ser? el precio va a ser de 15 bolivianos precio 1 acá es igual a 15 en la parte de la cantidad 1 ¿qué voy a hacer? voy a hacer lo que me dice el enunciado ¿qué me dice el enunciado? el enunciado me dice lo siguiente me dice para todos los varones de calidad ¿dónde está calidad? acá están los varones que son los hombres de color amarillo y todas las mujeres de investigación operativa de color verde por lo tanto en cantidad sumo acá lo que es 33 más 55 ¿qué más me dice el enunciado? y el 60 guión 40% así que esto acá voy a colocarlo para que se vea mejor en la parte de acá ¿y esto qué va a ser? esto acá va a ser de ¿cómo se llama? lo coloco en la parte de acá es hacer la materia de operaciones unitarias coloco acá operaciones unitarias esto es de acá y esto ¿a qué pertenece? esto acá pertenece a lo que es la cantidad 1 entonces esto acá copia acá esto de color azul y esta es la condición para la cantidad 1 así que esto lo voy a borrar así que esto voy a copiarlo con esta condición debo sacar lo que es la cantidad 1 acá lo que hago es sumarle ¿qué sumo? 0,60 ¿de qué? de las mujeres ¿de qué mujeres? de operaciones unitarias sería de 45 por si acaso acá está 0,60 esto coloco el color rojo y para que lo vean así mejor acá están las mujeres eso voy a colocarle color plomo y de color plomo luego me hice aparte el 40% de hombres más 0,40 ¿de cuántos son los hombres? de 25 traigo la columna de hombres 25 0,40 multiplicado por 25 esto es igual eso acá es igual es de 0,40 de rojo y como pueden ver ya estuvo agarro calculadora calculo eso ¿cuánto es eso? 33 más 55 más 0,6 por 45 más 0,4 por 25 125 acá es 125 y yo saco lo que es el precio 2 ¿cómo saco lo que es el precio 2? para el precio 2 es sencillo lo que hago para el precio 2 y la cantidad 2 es continuar leyendo y ¿qué me dice el enunciado? el enunciado me dice lo siguiente pero si se incorporan las mujeres de calidad me dice pero se va a incorporar las mujeres de calidad ¿dónde están? las mujeres de calidad eso es colocar de color para que se vea mejor de a color celeste y aparte me dice y el otro 40% de mujeres de operaciones unitarias ¿no? entonces es de a colocar de color lila y luego me dice que el precio disminuirá un 20% por lo tanto el precio va a disminuir un 20% como dice acá en un 20% cabe hacer de vuelta la aclaración siempre que me diga en o un o en un lo que yo hago siempre es una operación ya sea suma o resta ¿cómo sé que suma? cuando el enunciado me dice aumenta si me dice disminuye baja es una resta siempre que diga en un o en uno si el enunciado me dice al o me dice a o es siempre una multiplicación tengan en cuenta por lo tanto la parte acá ¿qué es lo que hago? el precio acá era 15 va a disminuir en un 20% menos 0,20 de 15 eso es igual este 0,20 ¿qué va a ser? es el porcentaje que va a disminuir por lo tanto lo que es 15 menos 0,2 de 15 es igual a 12 el precio 2 es igual a 12 ¿qué más tengo aparte? aparte de esto tengo lo que es lo que es lo que es ya la cantidad 2 me dice que ha denunciado pero si se incorpora entonces como dice que se va a incorporar ¿qué va a ser acá? debo sumar la cantidad 1 la cantidad 1 era 125 se va a incorporar ¿quién se va a incorporar? se va a incorporar el enunciado me dice las mujeres de calidad ¿cuáles son las mujeres de calidad? las mujeres de calidad son acá 22 digo acá entonces más ¿cuánto? más 22 entonces esta parte acá lo que es acá lo siguiente ¿cuánto? donde está se incorporan las mujeres de calidad esto acá se va a incorporar acá las mujeres de calidad y el otro 40% de mujeres de operaciones unitarias ¿no? entonces esto acá voy a colocarlo para que ustedes entiendan de dónde salen esto acá y esto es la condición que se está haciendo ¿para qué? para los cantidades ¿no? esto acá sería mi condición para la cantidad de oro por lo tanto ¿qué es lo que digo ahora? lo que digo ahora acá es estas son las mujeres de calidad muy bien y me falta el otro 40% de mujeres de operaciones unitarias como puede ver acá ¿de qué sacamos acá? sacamos el 60% de las mujeres de unitarias ¿qué me falta? me falta el 40% entonces multiplico acá más lo que es 0,4 de las mujeres de calidad perdón las mujeres de operaciones unitarias son 45 esto de acá coloco y colo este 45 ¿de dónde sale? sale de esta parte de acá son las mujeres de calidad bueno el otro 40% que faltaba porque el 60% lo tengo acá y acá está el otro 40% por lo tanto lo que yo hago acá es sumar 125 más 22 más 0,4 de 45 es igual a 165 y de esta forma tengo acá la ecuación de la demanda por lo tanto saco ahora la ecuación tengo acá los datos de la demanda saco ahora la ecuación de la demanda a la calculadora a la calculadora reemplazo la fórmula y2 menos y1 ¿cuánto es precio 2? 12 menos 1,15 cantidad 2 sería acá 165 menos 125 x menos x1 125 más el precio 1,15 entonces lo que hago acá es me toca la calculadora y lo calculo de esta forma acá encontré la ecuación de la demanda como puede ver es sencillo es complicado 12 menos 15 165 menos 125 menos 3 sobre 40 lo que es donde está yes menos 3 sobre 40 después ¿qué es lo que hago? multiplico por la x sería menos 3 sobre 40 x este menos 3 sobre 40 x voy a multiplicarlo ¿por cuánto? por menos 125 y voy a sumarle más 15 195 sobre 8 más 195 sobre 8 y esta acá es la ecuación de la demanda y como pueden ver es sencillo no es nada complicado esa es la ecuación de la demanda para lo que es el modelo de semestre 1 2019 claro que ustedes acá cómo sacar la oferta con rangos ya saben sacarlo el punto de equilibrio el subsidio el impuesto van a sacarlo viendo la yugantía 3 que hemos avanzado que se encuentra en el classroom así que les aconsejo que vean el classroom yugantía 1 2 3 y van a saberlo así que con eso hemos cumplido este video un saludo